En un pobre corazón que a veces me canta, que nunca se volvió, que ya sea yo, que viva mi ilusión. He llegado a un gran que me levanté, que no había que volver, donde haces sol, que no me pido por el cielo, 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 como que no me pido por el cielo, que no me pido por el cielo, que no me pido por el cielo. Ten snap, ¡ Knight Thon, un musiquín, un busquín, un lugar, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!